Bueno, papo, ¿cuál es el truco que tiene ese palo añeo? Bueno, Borjo, mira lo que hay es rap y salsa. De verdad, vamos a ver cómo suena esa esquina. Vamos a pegar, pega para adelante. ¿Qué cosa tiene ese palo? Que no lo puedo tomar. Tal vez será quebracha, quizás será Guayacán. El caso es que los sacheros, no dejan que se llevan. ¿Qué cosa tendrá, cámara? ¿Qué cosa tendrá? 72, achero, pa' un palo. 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 Que lo que tiene el condenado, que pa' tumbarlo está malo. 72, achero, pa' un palo. No venga a lloriquear, porque esto aquí es pa' bravo. 72, achero, pa' un palo. Que por más lima que deje, se le rompa el cablo. Oye, papo, luca, amuela, la blanca y la negra. Hay que darle duro a ese palo. Ahora es que... Oye, papo, luca, amuela, la blanca y la negra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!